En mi parte temporal, sobre tierra de su verde se dibuja mi canción Mientras muere su fomento, barbacoa y escambón Sobre tierra de su verde con gusanos de marido Hola, buenas tardes amigos de Poshinoticias Hoy quisiéramos hablar algo sobre la educación de Poshin Deje Ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones Cómo influye esta parte importante en la ciudadanía del pueblo Y para recordar tiempos un poco ya medio remotos Hoy vamos a platicar con la maestra Clementina Bautista Hernández Quien no es originaria de Poshin Deje, pero sí llega al pueblo en los años 60 ¿Nos podría platicar algo maestra sobre la educación de esa época aquí en nuestro pueblo? Bueno, pues muy buenas tardes y agradezco que se me haya tomado en cuenta Porque tantos años que hace, pero para mí es un recuerdo muy hermoso Llegué en los años 60 en cuanto a educación Pues estábamos un poquito limitados de maestros En nuestra escuela del pensador mexicano en donde yo llevo A tomar parte en el grado de tercero y cuarto año Entonces había pocos maestros Pero nos dábamos a la tarea de trabajar Porque tuvimos la suerte de que teníamos organización completa O sea, de primero a sexto año Pero cada quien de los cuales éramos nada más Primer año, primero y segundo un maestro Tercer y cuarto otro, quinto y sexto otro Éramos tres nada más No había director efectivo Entonces director efectivo quiere decir que no tuviera grupo Sin embargo, ese era el trabajo Pero con mucho gusto Porque yo sentía que los compañeros le echaban ganas Ahora, en la actualidad, comparándolo con la actualidad Bueno, pues ahora es una cosa maravillosa Porque a pesar de que en la actualidad no trabajo ya Soy maestra jubilada Pero recordando ese tiempo Lo comparo y siento que hemos de veras avanzado ¿Nos podría decir, maestra, quiénes fueron sus compañeros En esa época cuando usted llega aquí a Pochindeje? Ya no recuerdo sus nombres Pero teníamos la directora de aquel entonces El primer año cuando yo llegué Este, la maestra Leticia Pérez Cano Pérez Este, ella era la directora Y después la maestra Juana Juana Pérez Era una de las maestras de grupo Después yo Y cuando al otro año ya cambió la situación La maestra Vicenta fue la directora Durante mucho tiempo Y ella sí, ya no tuvo grupo Pero esto fue como a los cinco años de que yo llegué Aquí duré trece años En servir aquí En esos trece años Me tocó atender el grupo de primer año Casi como cinco años O más Pero pues cambiábamos de vez en cuando nada más Pero tuve muchos años con los de primer año Y así fue evolucionando el trabajo de la primaria Cuando ya vimos Pues ya teníamos seis Seis maestros Y un director Pero a través del tiempo Sin embargo Vuelvo a repetir Nos tocaba aquí con compañeros muy trabajadores Y sobre todo Se vio también el trabajo La labor De los maestros que son de aquí Porque aquí trabajó en esa escuela Varios maestros Que son vecinos Entonces Yo creo Esa situación De cuando uno es de la comunidad Tiene uno ese compromiso De que pues Le echemos mucho más Ganas al trabajo Que nos convienen de fuera Sin embargo Tuvimos la suerte Pochindegui ha sido un pueblo De mucho trabajo De mucho trabajo Desde que yo llego Veo que Pues no teníamos en aquel tiempo Tantas zozobras Porque empezaron las cosas Porque para mí fue tristeza De ver que empezaron a quitar árboles Pero porque era un pueblo Cuando yo llego En el 60 Era un Un río Hermoso Ver las calzadas Las calzadas Con sus árboles Y eso le embellecía Mucho al pueblo Y venía mucha gente Nada más A darse la vuelta En las calzadas En el centro Con su kiosco Etcétera Pues ha bajado Un poquito Pero eso Vamos a verlo Más adelante En cuanto a educación Después surge No recuerdo el año Ahorita De cuando surge La secundaria La secundaria Entonces este Con eso Vamos dándonos A dar esa cuenta De que Ay disculpen Cuenta de que Verdaderamente Teníamos vecinos Que le echaban Muchas ganas Para progresar La educación Este Vamos a comentar Tantito La maestra Hablaba de La maestra Juanita Juana Y la maestra Vicenta Era la misma Persona Nada más Que la gente Del pueblo La conocíamos Más por La maestra Juanita Y Pero su verdadero Nombre era Vicenta Pérez Pérez Ramírez Ella es la que nos dice Que estuvo Bastante tiempo Como directora Maestra Si nos podría decir Usted De donde viene Y como llega A Pochindeja Claro Para ese entonces Este Empecé Mi primera comunidad Fue En En la sierra No recuerdo No recuerdo El nombre Este En la sierra Entonces Este Me mandaron A cubrir Porque Esa escuela Porque la habían cerrado Estaba cerrada Ya durante Algunos años Y me toca La suerte De que me mandaron A trabajar Y de ahí Duro dos años Y me mandan Para Bocaja A otro pueblito Que está cercano Aquí A Pochindeja Pero Habiendo un compañero Que también había llegado Le dicen Del cerro Verdad Ahí estaba su comunidad En el cerro Muy incomunicado Pero llega aquí A Bocaja Y me pide Una permota Y entonces También yo queriendo Ayudarlo Yo me voy A Bocaja Y se queda El profesor Juan León Lozano No, mentira Ya me equivoqué El maestro Juanito Juan Onésimo Juan Onésimo Sí Entrábamos Los que vivíamos Por decir Yo vivía en Pachuca Entonces entraba Porque todavía estaba soltera Entonces Vengo de Pachuca Y entraba yo Por el Arenal Para la comunidad Y de allí Después Cuando tenía yo suerte Pues un taxi Que se presentaba Aprovechaba Para venirme Para Actopan Y de Actopan Pues ahí me iba Yo en el autobús Para Pachuca Porque yo soy de Pachuca Y pues Así teníamos que Trabajar Algo más Que nos quiera comentar Sobre la educación Aquí en Pochindeje Cómo Cómo ve En la década De los sesentas A setentas O usted nos podría Decir algo De De cómo se da Pues a base De sacrificios Económicos Digo Porque los vecinos Todos hemos sido Gente Pues Trabajadora ¿Verdad? Trabajadora Por el sentido De que tenía que ir a trabajar Para poder subsistir ¿Verdad? Entonces Se le da la tarea De Se reúnen los que Pues los vecinos Que siempre Quieren la prosperidad Para su comunidad Y es como Se da A conocer Que querían Que hubiera Una secundaria Y entonces Empiezan las gestiones Va mucha gente A Pachuca Y a donde le mandaban Para realizar Esas Esas comisiones Que le daban Para abrir La secundaria Fue una secundaria Particular Primero Y después Esa la Tuvieron ahí En 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 casas Que tienen En el centro De la comunidad Todavía existen Ahí para dar clase Claro que Retrocediendo Un poquitito Nuestra Nuestra escuela Primaria Fue Primero Por una persona Que Señor Barrera Yo Bueno yo Cuando yo llego Esa es la historia Que yo recibo Verdad Da clases Allí En el local Que era Juzgado Y entra La situación De la alfabetización Él se encarga De eso Si nosotros Digo retrocedo Porque después De ahí La situación Entra con la primaria También con un Maestro que viene De la sierra Y forma parte Del personal docente Ese cambiazo Que De la noche A la mañana Pero si hay Un cambio Grande Que se ve Porque Gente Que se preocupó Por estar Buscando la manera De tener una primaria Completa Después de la primaria Surge ya La secundaria A través de los años Y Fue muy difícil Pero Fue un gran honor Para nosotros En Pochindeje Porque fue muy importante Esa escuela Era de las primeras Escuelas que se fundaron De la región De la secundaria Y es como Existe la secundaria Una secundaria Que de veras Nos dio Mucho Mucho Mucha gloria A los jóvenes Venían alumnos De los circunvecinos Porque De otra manera No había Escuelas De secundaria Cercanas Y en la actualidad Ya hay muchas Y la gente Se fue Distribuyendo Y cada comunidad En la actualidad Tiene su secundaria Pero Supimos Lo que fue Una gloria Para nosotros Esa secundaria Vamos a hacer Una pausa Regresamos Enseguida Vamos a continuar Con la plática Aquí con la maestra Clementina Bautista Hernández Nos quisiéramos Maestra Que nos platicara De la vida cotidiana De aquí De Pochindeje Cuando usted llega Y hasta estos momentos Más o menos Cómo ha sido La vida cotidiana La de los hombres La de las mujeres La de los niños La de todo El habitante De este pueblo Si nos pudiera Platicar algo Cómo vio usted Esos momentos Bueno retomando El año En que Más o menos Yo llego En el 60 Por ahí Este No se tenía Por ejemplo Organizadas A las mujeres Por cada quien En su casa Podía coser A mano El que No sabía yo De que alguien Tuviera Siquiera una máquina Entonces Este A través Pasaron como Para mí Que unos 10 años De trabajo Para cuando yo Me doy cuenta De que Pues hay comisiones ¿Verdad? De que Forman la La liga femenil La liga femenil Entonces Toma parte Ya las mujeres Las mujeres Que cosían En su casa Pues este De alguna manera Se iban a San Antonio A los lugares Más cercanos A Pochindeje Para llevar A coser su ropa Hubo una comisión En la que Se dedicó A eso De la liga femenil Y brota Entonces La necesidad De una máquina La comisión Consigue cinco máquinas Las cuales Estuvieron Ubicadas En En la construcción Que ahora Es la delegación Ahí Todas las tardes Todos los días Daban oportunidad A que fuera A coser la gente Las mujeres Las mujeres Vestían como En el campo Cosa muy sencilla Su faldita Faldita floreada Su blusita También floreada Pero siempre Con unas cintas Unas bandas En la cintura La mayoría Porque había Otras Un poco modernizadas Pero eran De la Pues se decía Que era de la Clase un poco Superior Verdad Económicamente hablando Entonces Ellos si podían Comprar un vestido Fuera de Pochindeje Y las demás Podían haber hecho Ropa De falda Y blusa Con sus rebos Guarache De ese De esa suela Gruesa Otros Todavía andaban Descalzos Entonces Este Pues de ahí Que tuvimos Esa suerte Verdad Que después Empezaron a Organizarse Un poco más Para formar Cocinas O sea Cocinar Cosas que Pues Fueron De novedad Como por ejemplo Las verdolagas Todo Lo del campo De Comestible Pues La alfalfa Por ejemplo Este Las verdolagas Los cantoniles Y así Y así Fue como Este Hasta yo probaba Verdad Esas cosas Tan grandiosas Hubo también Este La casa O sea Que el campesino El hombre Bueno Siendo campesino No Verdad Se dedicaron A Este A la casa Y traían Y si no aquí En el medio Los pájaros Esos pájaros negros No sé cómo se llaman Este Se Los mataban Y los traían Desplumados Y A coserse Aquí en el comal Esos como comíamos Gordas Unas gordas grandes Y el molino Que había Entonces ya Cuando yo vine Ya había molino Y este Había un molino De la señora Cita Morales Ella era Serrana Creo era De Molango De Molango Y entonces Este Pues ella Nos hacía La tensión De moler Nuestro nistamal Porque yo también Y vivía Hacer aquí Las tortillas Hacíamos tortillas Con el nistamal Del maíz Que sembraba Nuestra familia Y de esa manera Nos alimentábamos Así que Con animalitos De Con aves Animales Del conejo El Este Estos Como Se me fueron Los nombres Pero algunos animales De veras Salvajes Todavía Porque Este Los cazaban Con Con trabajo Pero Porque no eran De que Ah pero También existía Un ratón Grande Muy grande Como conejo Que yo oía Que le llamaban El metoro También Esos fueron Comestibles Así que Por eso Es un contraste Para la actualidad Que en aquel tiempo Tanto que teníamos En el campo Para comer Y ahora Damos vuelta Y ya casi No hay nada Quizás por la El agua negra Que se Ya entra ¿Verdad? Y echa a perder Por lo que trae Las Las plantas Porque Ya la semilla Trae semillas De otras cosas ¿Verdad? Como de quelite Como de verdolaga Y este Y ahí la podemos Pero en la actualidad Ya no hay Ni casi Ni conejos En el campo Había mucho conejo Entonces Este Pues ese es Un contraste De aquel tiempo Que podíamos A ver No teníamos necesidad Casi de comprar cosas Porque de aquí Nos alimentábamos Del campo Y en la actualidad Pues ya no Ya también La gente Con el desarrollo De los pueblos Pues ya no comen Hierbitas Ya Ahora tienen Hasta dietas Y todo ¿Verdad? Pero En la actualidad Ya comemos diferente En cuanto al vestuario Decíamos que Usaban mucho la falda Y con el tiempo Pues este Yo adopte Por un Quizás la familia Me enseñó De otra manera Tomando yo La forma De que Por el mismo frío ¿Verdad? Que existía Usé pantalón Empecé a usar Un pantalón Para el frío Y pues Me doy el gusto De decir Que fui Una de las primeras Mujeres Que usó pantalón Para poder salir Para poder correr Porque también A pesar de todo Si uno les decía Vamos a Acompáñenme Vamos a caminar Y se prestaban Las mujeres En la actualidad En la actualidad Pues vuelve Esta situación Y lo toman Como un deporte Ahora ¿Verdad? Pero antes Por la misma necesidad De que Fuera uno En el campo Podíamos ir A recoger De lo que sobró Del maíz Que cosecharon ¿Verdad? De la alfalfa Lo mismo Cuando cosechan Sobra Los macoyitos ¿Verdad? La raíz Digamos Y de eso También se Se podía comer Es un cambio Que surge Hasta en la moda Ya después La mujer Ya va cambiando Ya falda Y blusa Casi ya no Y menos El guarache Porque cabe Aclarar Que en el tiempo De que Usaron el guarache Vino una epidemia De De la ¿Cómo se llama? De la Este Que entraba Aquí en las uñas ¿Cómo se llama? Niguas 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 Las niguas Es un gusano Que se perfora La carne Entre los dedos De los pies Mucha gente Tenía todavía Cuando yo llegué Todavía había Esa epidemia Niguas Porque había gente Que les digo Andaba descalza Ahora En cuanto adentro Ya de una casa Me toca Por ejemplo Hacer actividad social Que también es un cambio En la actualidad En la escuela En aquel tiempo En que yo llegué aquí Que fue en el año En el 10 En el 2000 Este En el 1960 Cuando vemos todavía Que la gente En las casas Usa Para cocinar Sus fogones En el piso Ahí comunicándose Los animales Transformando La limpieza De la mugre ¿Verdad? Entonces Hacemos una Reunión En la escuela Y le planteamos Eso a la directora Que nos diera Chance De salir A las casas Para poder Orientar A la gente Cómo vivir Nos vamos A la Pues Bueno La campaña Se hace Aunque No exagerado Porque no se podía Porque a veces La gente No da permiso Pero Por ejemplo A mi me toca Por decir Esta casa De acá Del vecino Tenía unas Vardas De adobe Pues quitamos Los adobes Y con eso Hicimos fogones En alto Casi le llamaron Fogones En alto Y haciendo Donde hacer Tortillas Y comer Su comidita Ahí ya Arriba Del fogón En alto Ya los animales Ya no Evitar Que entraran Los puercos Los perros Para que no Contaminaran Ya en la actualidad Ya no Pues ya la gente Ya está más civilizada La gente ya Trabaja de otra manera Ya no todos Son campesinos La gente ha salido Al extranjero Para realizar Su sueño Americano Y claro Cuando van Y vienen Estas gentes Traen ya Sus conocimientos De otra manera Y nos vienen A educar En cierto modo Venimos Hay que aceptar Que nos han enseñado Muchas cosas buenas También Pero A base de Sacrificio De la gente Que va por allá Y pierde la vida Muchos Pero hemos aprendido Muchas cosas Hemos aprendido El cambio Un poco drástico Porque el mexicano No digo que el 100% Afortunadamente Quiere adoptar Cosas de los americanos Porque el hecho Que dice uno Esa ropa Es americana Uy Luego Luego Queremos usar Esa ropa Pero en realidad Digo Somos humanos Y quizás El orgullo De quererlo usar Pero en realidad No tenemos Ropas muy hermosas Que se Toda Aquí todavía Llegué a ver Gente que Deshilaba Bordados muy hermosos Ya en la actualidad Ya casi no En aquel tiempo Todavía se usó Era el auge De la De la Esta ¿Cómo se llama? De las costuras De los niños Podíamos haberles puesto Muchas costuras Dibujadas Porque las teníamos Que dibujar Nosotros como maestros Y las bordaban Los niños Las niñas Hubo Por ejemplo Yo como maestra Del grupo Tenía que enseñarles A tejer también Con agujas Así con gancho Todavía Todo eso estaba En su auge En la actualidad Ya no hay ni exposiciones Dicen No sé si será cierto Pero ya no hay Mucha exposición Ya no Hacen esos trabajos Los niños Entonces Es como que Ahí Ese yo siento Que es un retraso Porque Los niños Están hombres Y los niños En general No es bien Pues tienen que saber coser Porque No sé La vida es así Tan Diferente De momento Que se convierte De momento En que Tú te vas A meter En hacer Hombre y mujer En cuanto A atención De vestuario Y si no sabemos Bueno pues Aparte de eso Pues la cultura Yo creo En ese aspecto Debe de ser Muy variable Porque Por los pueblos De mucha industria Que nos tienen que enseñar Y uno a otro pueblo Aprendemos también A llevar adelante La situación Pues no sé Que otra cosa Vamos a hacer un corte Regresamos en un momento más Para seguir con esta charla Vamos a continuar con esta plática Con la maestra Clementina Si quisiéramos que nos comentara Cuando usted llega Existen todavía los lavaderos Que estaban Acá en la parte norte A un lado del auditorio Y los que estaban En el centro Atrasito De lo que hoy es La delegación maestra Si nos podría platicar Algo sobre esos lavaderos Así como Bueno Este Si Cabe Cabe informar Que En aquel tiempo En que Yo llego Como les decía En el En el año 60 También encuentro Como ocho lavaderos públicos Que están casi Al centro del pueblo Esos lavaderos públicos Desgraciadamente Pues el El suelo El espacio Era de una persona Era particular Y surge De cuando muere Esta persona Empiezan a desaparecer Esos lavaderos Que tanta utilidad Les daba la comunidad Porque Ahí tenían agua Agua Potable Y Pues hacíamos De veras Lavábamos Lavábamos Un montón de ropa Y Nos servía bastante Pero Y era pues Como que Le diré Un auxiliar Muy grande En la comunidad Porque El agua No era como En la actualidad En cuanto a cantidad Era más Más Mínima Había ¿Cómo le llaman? ¿Hidrantes? Hidrantes Casi casi Como ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros sería? ¿Los días? Cinco hidrantes Sí Pero de una a otra Distancias Bueno Había pocos hidrantes Entonces Esto no No favorecía mucho Sin embargo Nos podía ayudar Bastante ¿Verdad? Una contradicción Pero Este Sinus Fue de mucha utilidad Y esa agua También que teníamos Teníamos que acarrearla Las casas Porque no había mucha En la actualidad Ya cada quien Tiene su Su Este Toma domiciliaria Toma domiciliaria Ya va uno pagando Cada mes O cada año Como quiera uno ¿Verdad? Nos dan esa oportunidad Pero si fue un También cabe aclarar Cuando salíamos nosotros En calidad de acción social ¿Verdad? Servicio social Perdón Este De parte de la primaria Salíamos a las calles A barrerlas Quemar basura Quemar basura Porque pues era una contaminación ¿Verdad? Pero en aquel tiempo Sí, sí se hablaba de la contaminación Pero no mucho Así que diga yo Que era una cosa Este Que podía ser hasta Castigado ¿No? De quemar la basura Por la contaminación Pero pues nos permitían eso Barríamos Salíamos con nuestros alumnos Y los poníamos a barrer la calle Y la gente se fue cultivando un poco Porque tenían su basurero Cada quien Donde fuera El estiércol Ahí también Por ejemplo Pues también era otro Foco de infección Pero poco a poco La gente fue Tomando en consideración eso Y pues esa Era el servicio social De la primaria De parte de la primaria Y digo yo Ya en la actualidad Como que Eso ya no Ya no estamos perdiendo Ojalá que Nuestras gentes De los pueblos Pues tomen Retomen más bien Esa cosa que Es tan importante Que es la salud ¿Verdad? Queremos agradecerle A la maestra Clementina Bautista Hernández El que nos haya podido Compartir Parte de sus vivencias Aquí en nuestro pueblo De Pochindeje de Morelos Ojalá Y esto nos sirva Para Los que Nos alcancen a ver Para reflexionar Algo Que estamos haciendo Por Pochindeje Que vamos a hacer De Pochindeje de Morelos Ojalá Y nos ayude A los que A lo mejor Ya estamos un poco Grandes A volver a Tomar esas vivencias De nuestro Pochindeje Anterior Y las nuevas generaciones Puedan también Saber Como era Aquí en nuestro pueblo Querido Muchas gracias Estamos Viéndonos Pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!